y ya se puede, se mantiene la кровi que todo es todo el mundo en la que se me está y ya ya se puede, se mantiene la�a porque el mundo en la que se deep secuna y ya se puede y ya se puede, se mantiene la��니다 y ya se puede, se mantiene la locura y ya se puede ¡Gracias! 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 Amado Dios de tu vida, Dios de amor, Dios del Señor. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos ha dado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado, sino que todo sea bendecido, prosperado y lleno de tu poder. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permita que el libro de tus hijos salga del templo como ha llegado. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, usted está conmigo, Señor, Señor, estás aquí, se cubriéndose, Señor, estás aquí, nos quedas conmigo, Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, usted está conmigo, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, yo estoy conmigo, Señor, estás aquí, sanando mi amor, sos aquí,anos fire, ¡Bravo! 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 ¡Bravo!